Las chicas del equipo de voleibol de Albolote no fallaron en el último envite de la temporada frente al club Gibraleón, disputado el pasado domingo en la cancha del pabellón de deportes de Albolote, y lograron una nueva victoria por 3-7-1 que afianzó su segunda posición en la Liga Andaluza de Voleibol y que les da derecho a jugar por el ascenso de categoría a la Liga Nacional. Las locales dependían de sí mismas para alcanzar ese objetivo y no fallaron, a pesar de unos inicios un poco dubitativos debido principalmente a los nervios. El primer set acabó con un parcial de 25-18 para las locales, que en el segundo lo tuvieron más fácil con un parcial de 25-13. En el tercero las rotaciones del combinado local permitieron al equipo visitante acortar distancias con un apretado 26-28. Y en el cuarto y definitivo otra vez se impuso la superioridad local con un definitivo 21-17. Este ha sido el tercer año de las Alboloteñas en la competición federada y alcanzar el segundo puesto de Andalucía es sin duda un gran resultado. Una vez concluida la temporada, el equipo está a la espera de conocer la sede que albergará la fase final de ascenso, prevista para la primera semana de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!